Buenas señoras y señores, era un grito a voces de que Juan Carlos Girauta había dejado el programa de radio de la mañana de Federico, pero la cuenta de Twitter Girauter, que son fieles seguidores de Girauta y tienen contacto con él, han confirmado la noticia de que habría sido cesado su participación en las tertulias con Federico Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos y Juan Carlos Girauta protagonizaron un momento de máxima atención en el programa en la mañana de Federico de la emisora El Radio. La opinión de Jiménez Los Santos sobre Vox nunca ha sido escondida, es más, siempre ha tratado de ridiculizar a los votantes de Vox, a sus dirigentes y a la gente que confía en el proyecto político. En aquel rifirrafe Federico decía que Vox había perdido 630.000 votos después de las generales del 23 de julio, y no se trató de una crítica puntual, sino que insistió en que Vox había pegado un trompazo monumental y la culpa no era de la encuesta. El análisis que en ese momento hacía Juan Carlos Girauta sobre lo sucedido terminó por enfurecer a Federico, llegándole a llamar paranoico. Desde aquel momento en pocas ocasiones se ha visto a Girauta en el programa de Federico y se ha regado a acudir a los estudios de El Radio para adentrarse en otros proyectos más acordes a su ideología. Sobre todo por la deriva que han tomado los medios de derecha como ABC y últimamente El Radio, en la que han vetado por completo a políticos de Vox. Juan Carlos Girauta, una figura destacada en el mundo de la comunicación en España, y actual presidente de la asociación civil Pien y Pared, ha decidido también dejar su colaboración habitual en la sesión de opinión del diario ABC, recalando en el digital el debate. Juan Carlos Girauta desempeñó un papel fundamental y destacado en la organización de la manifestación que tuvo lugar el domingo 29 de octubre en la madrileña Plaza de Colón. La protesta tuvo como principal objetivo oponerse a la ley de amnistía que Pedro Sánchez tenía entonces entre manos. Hoy ya confirmada para obtener y asegurarse el apoyo de los siete votos del partido liderado por Cali Pundemont. Este acto contó con la presencia de destacados miembros de Vox y fue promovida por la fundación de NAE. Girauta en ese momento dedicó una página completa el sábado anterior a la manifestación para alentar a que participara la gente en ella. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.